¡Ey! Hola, ya voy, no te muevas. Estoy yendo, estoy yendo. Bien. Sí, no, está bien. ¿Qué haces acá? Bueno, yo vine a buscar a Luna. De repente me cayó una cobiña en la cabeza. Quiero pensar que tú no estabas limpiendo la mansión, ¿o sí? No, o sea, algo así. Sí, me estoy deshaciendo de las cosas que ya no necesito. Creo que me van a venir muy bien un par de cambios en la vida. Padrísimo, padrísimo. Pues ojalá que esos cambios sean positivos. Ojalá que esta vez no te equivoques, Amar. ¿Te preocupa mucho? Yo sé que estás pasando por un momento un poco difícil. Si necesitas hablar con alguien o necesitas, no sé, que te escuchen, aquí estoy. No necesito a nada ni a nadie, te agradezco muchísimo, me la sé arreglar muy bien sola. Bueno, pero tampoco te hagas la dura porque te conozco perfecto, Amar. Y yo sé que detrás de todo ese maquillaje y todo ese vestuario negro, se cuento una muy bonita persona. Eso es lo que querés creer vos. Pero no te equivoques. Yo soy así. Esta que ves acá es la verdadera, Amar. Tú no lo haces tú. ¿Estás segura? Yo sé muy bien quién soy. ¿Qué pasa, Simón? ¿Te da miedo aceptar que te pasan cosas con alguien como yo? ¿Te da miedo aceptar que te pasan cosas con alguien como yo? ¿Qué? ¿Qué estás? Por fin llegaste. Oye, ¿no tenías idea que había una fiesta en tu casa? Esta ya no es mi casa y esto no es una fiesta, es una farsa. Sí, la verdad parece una convención de losers. Ya lo sé, vamos. Ay, no, pero ¿segura que no te quieres quedar a hablar con tus amigos? Ay, mira qué graciosa que sos, Emilia. No se me ocurre nada peor en el mundo que quedarme en este lugar. ¿Qué onda? ¿Ya te vas? Sí, sí, obvio. ¿Para qué me voy a quedar acá? Pues para bailar conmigo. ¿Ahora quién es la que tiene miedo? No se me ocurre nada peor en el mundo que quedarme en el mundo que quedarme en el mundo que quedarme en el mundo? ¿Y? ¿Cómo te sentís? Usted me dijo que esto iba a ser una reunión familiar muy chiquita, señor Alfredo. Ah, pero decime abuelo. No me cambie el tema, abuelo. Ah, pero ahora me tenés que tutear. Es que todavía no me acostumbro a todo esto. Hay muchísima gente. ¿Eh? Era una fiesta íntima, como nos habíamos quedado, pero una cosa trae la otra. Y metí a algunos amigos y llegaron algunos otros más. Y finalmente terminamos siendo algunos. ¿Algunos? Sí. Son demasiados. Miró, vos me dijiste que solamente iban a venir Nina y Simón. Y sin embargo, invitaste a todos tus amigos. No, no, pero es que yo no fui. Mentirosita. Oye, Simón, eso es bien. Muchísimas gracias por salvarme. De verdad, Luna, te conozco, te conozco. Y cuando vi tu cara, me imaginé que necesitabas un poquito de aire, así que aquí estoy. Son muchas emociones juntas, Luna. Sí. ¿Bailamos o qué? Obvio. La verdad que todavía no puedo creer que todo esto sea real, Simón. Pues sí, es un proceso, ¿no? Pero poco a poco te irás adaptando. Gracias. Me hace muy bien que estés aquí conmigo. Gracias por salvarme. Salvarte. Ambar, te vi bailando con Simón, sí. Pensé que era un tema superado, pero veo que me equivoqué. No. No te equivocaste, a mí no me pasa nada con Simón. Nada que quieras admitir. Ambar, te dije un millón de veces. Controla tus sentimientos. ¿Qué quieres, volver a ser la misma de antes? Cuidado, Ambar. No te vayas a enamorar. Sácame esto de la cabeza, Emilia. Yo nunca me voy a enamorar. Quisiera creerte. Chao. Igual me da un poco de lástima, Ambar. ¿Te da lástima que la estás defendiendo después de todo lo que dijo? No, no lo estoy defendiendo, Nico. Oigan, Ambar está solita, ¿no se dan cuenta? Sola lo decís porque estás sin voz. ¿Por qué dices eso? ¿Estás solo por lástima o porque te siguen pasando cosas con él? Qué casualidad, los dos hacia la misma dirección. ¿Sí? Yo no estaría tan segura de eso. ¿Ah, no? ¿No vas hacia el Yaman Roller? ¿Puedes acompañar? Ambar, quería hablar contigo por lo que pasó ayer en la noche. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sabes a qué me refiero, ¿verdad? Ay, no. No, no, Simón, por favor, no estoy de humor. Para que me des lecciones de vida, no tengo ganas. Ahorrate tus comentarios, bueno. Ok, estuvo muy mal lo que hiciste ayer en la noche. ¿Por qué? Yo dije toda la verdad. Desde que volví de Cancún, nadie me registra. Mi madrina de repente se fumó. Nadie sabe dónde está. ¿Y qué se les ocurre hacer a mi prima? Porque, ojo, para mi prima y a mi abuelo, organizar una fiesta. Me parece súper desubicado. Bueno, no fui de de tu prima. No fui de de tu prima, Ambar. Ya lo sé. Pero ella aceptó ser parte de esa farsa. No. Pero, Ambar, ¿por qué farsa? ¿Por qué? Tu abuelo estaba súper contento porque por fin descubrió la verdad. Y Luna estaba muy emocionada porque por fin descubrió qué onda con su pasado. ¿Eso te parece una farsa? ¿Te parece que está mal? Tú deberías emocionarte por eso. No deberías ponerte así. ¿Que a nadie se le ocurrió pensar en mí? ¿Nadie se dio cuenta de que quizás yo no tenía ganas de festejar nada? Bueno, eso yo no lo pensé. O sea, bueno, entiendo si te sentiste un poco afectada por eso. Espera. ¿Vos me estás diciendo que yo tengo razón? No. Estoy diciendo que te entiendo. O sea, que te estás poniendo un poco de mi lado. Ambar, aquí no hay lados. Eso es lo que vos pensás. Igual no importa. Me gusta que me entiendas. ¿No será que muy, pero muy en el fondo, vos te siguen pasando cosas conmigo? O tal vez yo te gusto a ti y por eso me preguntas eso. Ambar, yo solamente quería hablar contigo porque quería decirte que no está bien que te hayas puesto así. Tú crees que le haces daño a los demás, pero en verdad te haces daño a ti misma. Te lo digo de todo corazón, ¿eh? Neta. Piénsalo. Piénsalo y ojalá que esta vez no haga lo de siempre. Lo que tú quieras. Hola. ¿Qué onda? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo por qué? Estás muy serio de repente. ¿Qué te pasa? ¿Ahora qué quieres saber, Ambar? ¿Tampoco te importa lo que me pasa? ¿Te importa si me importa? Es por Gary. Ay, no. Pobrecito. ¿Qué te hizo el malo de Gary ahora? No me veas así, ¿eh? Mira, Gary invitó a Luna al equipo de los Red Chives. Obviamente Luna no aceptó y entonces no podemos patinar en la pista. ¿Qué? Yo no puedo creer. ¿Pero piensas que está bien o que está mal? Obviamente que está mal, Simón. Por primera vez en la vida estamos de acuerdo en algo. Lo que hizo Gary es ridículo. Pero ridículo. Obvio que nada que... O sea, no puedo creer. ¿Cómo le va a decir a Luna si puede ser parte de los Red Chives? No sé, no sé. Ella claramente no está a nuestro nivel. Yo no puedo creer. ¿Qué está haciendo esa persona? Upload.com uro forma coma 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 coma